que eventualmente se puedan aliar, que hacer un proceso, un proceso de búsqueda de quien sea la candidata o el candidato y por supuesto que el PAN valorará sus activos y activos del PAN pues obviamente está nuestra propia gobernadora Maru Campos, está la gobernadora de Aguascalientes y otros gobernadores del país, del PAN también o incluso alguna senadora o etcétera. Creo que hay de dónde buscarle, pero yo entiendo que finalmente no será el PAN solamente el que determine quién encabeza la alianza, sino será un acuerdo que se logre entre los partidos participantes de la misma.